Es momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, es el ingeniero Hugo Pistilli, miembro de la Apro, la Asociación de Productores de Leche y también Criadores de la Raza Lechera. Vamos a hablar un poco acerca de la genética de la raza, hablando paraguayo, y también vamos a hablar acerca del sector, cómo están actualmente. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos. Tenemos que hablar específicamente de lo que es el sector lácteo, para eso tenemos que también hablar de las razas, las herramientas con las que trabajan hoy día. Sabemos que se han dado cambios notorios en los últimos años y esto es fruto un poco del esfuerzo, del trabajo de campo, que sabemos están abocados a esto y sin duda esto genera cambios también hoy día. Totalmente, así como decía, la raza lechera en el Paraguay, así como en el mundo, la raza más importante y número uno en producción de leche es la raza holando o holstein. ¿Cómo se le llama? Después tenés el pardo suizo, otra raza lechera y la yersi, ¿verdad? Esas son las principales razas lecheras del mundo y también del Paraguay. Lógicamente, la raza holando ocupa el 90% de la producción de leche aproximadamente, ¿verdad? Mayor cantidad de rodeo holando en el país y en el mundo, ¿verdad? Más o menos para que te hacen una introducción para que se pueda entender lo que nosotros estamos buscando como asociación de productores de leche, ¿verdad? En busca de la raza ya sea el holando paraguayo, el pardo paraguayo o el yersi paraguayo, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar más afuera del holando, porque es la raza número uno en producción, ¿verdad? Y porque también es la mayor cantidad de rodeo en el Paraguay y en el mundo. Si hace una introducción, el mejoramiento genético en el Paraguay tiene aproximadamente, no más de 30 años, ¿verdad? Los primeros animales que llegaron al Paraguay siempre fueron importados de los países vecinos como Uruguay, Argentina, ¿verdad? También Brasil, que son países con mayor cantidad de ganado, mayor rodeo de raza holando, ¿verdad? Y con también una experiencia más acabada del tema, ¿verdad? Mayor cantidad de industrias, mayor cantidad de animales. Entonces, nosotros conocíamos poco y nada sobre la raza, ¿verdad? Teniendo en cuenta también que la raza holanda, si bien es de mayor producción de leche, ¿verdad? En el mundo, está con un 12.000 litros de promedio por lactancia. Eso significa que en 305 días de promedio de lactancia tiene 40 litros de promedio, ¿verdad? En 10 meses, ¿verdad? Es una raza número uno en producción de leche, ¿verdad? Es un animal, para decir un poco las características, un animal un poco alto, muy anguloso, con excelente carácter lechero, ¿verdad? Tiene un arcamiento de costilla muy interesante, profundo de costilla, un cuello fino, refinado. Y también, por sobre todo, el número uno de la raza, como vuelvo a reiterar, de producción de leche y un sistema mamario muy importante, lo que le da a la raza. Bueno, entonces, los primeros animales que se importó de Uruguay a Argentina vinieron al Paraguay, ¿verdad? Evidentemente, en otro ambiente. Nosotros tenemos otro clima, tenemos otro sistema de producción, ¿verdad? Otro promedio de precipitación. Entonces, lo que hizo un poco que nosotros, la raza, fuéramos adecuando a nuestro medio. Sabemos todos que la raza holando tiene un promedio de temperatura de 25 grados, ¿verdad? Le gustan mucho las bajas temperaturas también, ¿verdad? Pero también es, a la vez, un animal que se adapta bien a otras temperaturas. Ahora, en Paraguay tenemos temperaturas muy altas, ¿verdad? Mucho estrés calórico, lo que hace que al animal le cueste un poco, ¿verdad? Producir y asentarse, aclimatarse a nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros fuimos haciendo es tratar de hacer el biotipo genético para el Paraguay, ¿verdad? Como el biotipo genético, las características de importancia económica, por ejemplo, el animal puede ser un animal muy alto, puede ser un animal muy débil, ¿verdad? Muy fino de pecho, puede ser un animal poco profundo, ¿verdad? Y sabemos que siempre tiene que tener un sistema mamario muy fuerte de ubres bien adheridas, de ubres altas y anchas, ¿verdad? Un sistema mamario que pueda desarrollar mucha producción de leche y pueda resistir todos los partos. Es por eso que hablamos de Orlando Paraguayo. Es por eso que nosotros fuimos entendiendo, ¿verdad? Y buscando el biotipo del Orlando Paraguayo. Bueno, ¿y a qué le llamamos el Orlando Paraguayo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Como un biotipo y como una marca registrada al decir paraguayo, ¿verdad? Que un animal se adapte a nuestro ambiente, ¿verdad? Que es un ambiente, como todos sabemos, en la región oriental, un clima caluroso, húmedo. Y en la región occidental, que es el Chaco, un clima seco, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos como técnico de la asociación es un Orlando que se pueda adaptar a los diferentes ambientes y sistemas de producción del Paraguay. Hay estudios, para empezar a hablar de la estatura, ¿verdad? Que es muy importante. Donde los primeros Orlando que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y la importación de semen, la genética que se usó acá, de repente eran animales muy grandes, ¿verdad? Y está comprobado, ¿verdad? En Estados Unidos se hizo, en otras partes del mundo se hizo, ya está comprobado de que más de un millón de vacas, se hizo un estudio de qué animal, qué estatura aguanta más, dura más en el rodeo lechero. Y se llevó a la conclusión que el animal mediano, ¿verdad? Es el que más longevo, el que más resiste y que más dura en el tambo, ¿verdad? Porque, ¿qué queremos nosotros de una vaca? Nosotros queremos que nos dé un ternero por año que produzca mucha cantidad de leche y dure por lo menos 7 lactancias, ¿verdad? Un promedio de 7, 8 lactancias. Que eso se llega a un animal de 10 años de edad, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que los animales altos no precisamente son los que producen más leche. Los animales altos seguramente son los más pesados. ¿Qué es lo que solemos ver en los Estados Unidos, por ejemplo, que son los animales más grandes, robustos, altos? Totalmente. Los animales altos seguramente producen mucha leche, pero también son los que comen más y son más exigentes nutricionalmente. Entonces, el holando paraguayo, el biotipo que nosotros queremos es un animal mediano, ¿verdad? Que pese menos, por supuesto, ¿verdad? Y, como te dije, está comprobado que un animal mediano, con menos peso, menos exigente, puede producir más leche que un animal alto, más exigente, ¿verdad? Entonces, otra de las características que nosotros fuimos tratando de mejorar en la raza es la fortaleza lechera, ¿verdad? Necesitamos animales de pecho ancho, fuerte, ¿verdad? Que toda la región cardíaca, la fortaleza de la cabeza, la fortaleza de los morros, que tengan mucha capacidad para resistir el gran calor que hace en Paraguay, ¿verdad? Son temperaturas bastante extremas las que tenemos porque, de acuerdo a las características que solemos tener, como bien decía, es una temperatura a la que se debe adaptar en cuanto a calor extremo, mucha sequía de repente, también el frío, cuando llega, llega con todo. O sea, que son temperaturas bastante extremas las que tenemos. Totalmente. En este caso, como mencionaste, a la raza holanda, el frío le gusta mucho la temperatura baja, ¿verdad? Ese no es el problema. El problema para nosotros es la alta temperatura, el calor extremo, donde hoy por el mejoramiento genético, ¿verdad? Antes nosotros teníamos vacas que al parir producían 15 litros. Hoy las vacas, con el mejoramiento genético, vaquilla a primer parto, tenemos una producción de 30, 35 litros que están arrancando en el primer parto. Más del doble. Más del doble, exactamente. Como te dije, en 25 años de mejoramiento genético se duplicó la producción, ¿verdad? De leche de la raza holanda, ¿verdad? Son vacas muy productoras y lo que estamos viendo ahora es, como te voy a repetir, el biotipo, ¿verdad? Queremos un animal mediano, ¿verdad? El promedio de estatura del anca al piso es un animal de 1,40 metros, 2 centímetros más o menos. Queremos nosotros mantener esa estatura, queremos darle una fortaleza extrema al holandoparaguayo, ¿verdad? Y por supuesto, muy importante también la profundidad de cuerpo, la profundidad de costilla que pueda tener la vaca. Es muy importante para que puedan consumir grandes cantidades de forraje cuando así la temperatura lo requiere y puedan producir grandes cantidades de leche. Si bien sabemos que un sistema mamario, ¿verdad? Tiene que tener buenísimas ubres fuertes, inserción delantera fuerte, un ligamento central bien adherido, ¿verdad? Y una disposición de pezones bien importante, correcta, eso sabemos. Y también el componente de patas y pezuñas, ¿verdad? Necesitamos vacas que tengan una locomoción muy buena con una pezuña promedio alta y que tengan una locomoción y una inflexión del corbejón muy buena para que se puedan desplazar, ¿verdad? Entonces, fuimos imprimiendo genéticamente estas características al holandoparaguayo, ¿verdad? En materia de genética externa, inclusive lo que hace a poder producir o mejorar la raza, estamos hablando de semen 100% importado, ¿trabajan con este tipo de genética o ya hay producción local en este sentido? Sí, es muy buena tu pregunta, vamos a diferenciar un poco en razas lecheras, es muy específico el semen, la calidad del toro y las pruebas de progenio. La mayor cantidad del semen, ¿verdad? De la genética que se utilizó en Paraguay es importada. Y de los Estados Unidos, anteriormente, Estados Unidos, Canadá y Alemania, eso fueron ya hace 30 años. Hoy el mercado de importación marca, y el mercado mundial, ¿verdad?, marca la genética de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, de Estados Unidos se sigue todavía la... No, de Estados Unidos, gracias a la importación de genética mejorada de Estados Unidos y Canadá, la producción de leche en el Paraguay ha crecido, pero totalmente, ¿verdad? Gracias a que el productor paraguayo, ¿verdad?, invirtió muchísimo en el mejoramiento genético del semen probado, importado de los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Y te digo otra cosa, un dato no menor, ¿por qué Paraguay creció tanto en producción de leche en los últimos años con respecto a nuestros países vecinos? Porque el rodeo de lechero en el Paraguay es más pequeño que el rodeo de carne, ¿verdad?, y mucho más pequeño que los países vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos, un ejemplo, mil vacas en producción o en el tambo, nosotros el promedio de semen que vamos a usar va a ser más bajo, pero el promedio del Paraguay es un promedio de 50 vacas por tambo, lo que hizo que el productor invierta fuertemente en toros probados y de élite, ¿verdad?, de altos precios y que mejoran la parte de salud y la parte de tipo, ¿verdad? Entonces, este fue un acierto de los productores al usar la genética de punta importada de los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Inclusive tenemos datos de animales en pie que fueron importados de Uruguay. Sí, ¿todavía se apuesta a esto también o es un trabajo más de genética al que apuntan hoy día en lo que hace a mejorar la genética? Sí, muy buena tu pregunta. Es como te expliqué, se sigue importando ganado, ¿verdad?, ahora cada vez menos del Uruguay, ¿verdad?, o la Argentina. Y esa base que nosotros importamos hace mucho tiempo fuimos mejorando genéticamente con semen importado, ¿verdad?, semen que tienen pruebas de las crías, pruebas de progenia. Si bien se sigue importando, cada vez menos. Lo que nosotros buscamos es imprimirle una genética con inseminación, un sistema, un programa de inseminación artificial agresivo con toros mejoradores probados, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que hoy está muy claro el criterio de qué biotipo de toro nosotros queremos para el Paraguay, ¿verdad? Nosotros también, así como estamos importando de Argentina a Uruguay, la Asociación de Productores de Leche a Prole, también sueña con algún día nosotros tener nuestra marca registrada, el Orlando Paraguayo, y poder nosotros exportar, ¿verdad?, por ejemplo, a la Argentina, ¿por qué no?, a Perú, a Ecuador o a Bolivia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente, ya que hubo un mejoramiento genético en el Paraguay muy alto, ¿verdad?, muy alto. Hoy tenemos vacas en los rodeos lecheros de 12.000, llegamos a 13.000 litros por lactancia, eso hace un promedio de 40 litros, ¿verdad?, 35 litros de promedio, ese promedio te hablo en 305 días de producción, ¿verdad?, que son 10 meses, promedio, y si te hablo de 35 de promedio, 30 litros de promedio, ¿verdad?, quiere decir que esa vaca en dos o tres ordeñes en su pico máximo ha llegado a 60 o 70 litros de producción por día, ¿verdad? En lo que respecta justamente a mejorar la calidad genética, siempre se habla de estos tres ejes principales de lo que está mencionando para lograr el tripo, se puede decir, el mejoramiento genético, que es justamente el mejoramiento genético del registro genealógico, como bien decía, también el control, el lechero y también lo que hace a la calificación de tipo, ¿no? Y todas estas características finalmente son lo que están logrando en el campo para poder lograr una mejor producción para beneficio del productor, gracias a las inversiones que están haciendo. Totalmente de acuerdo. En la asociación se están registrando los animales, ¿verdad?, se abrió el libro de registro hace unos años, ¿verdad? Anteriormente las únicas vacas animales de Pediri que se tenía eran justamente las importadas, ¿verdad?, de Argentina, Uruguay, y eso se inseminaba con semen importado, registrado, entonces ahí uno podía tener el Pediri, animales registrados. Hace unos años se abrió el libro de registro y eso se le está dando un seguimiento, ¿verdad? Se están registrando las vacas por medio de la Asociación Rural de Paraguay, se están llevando estos datos que vos mencionaste, estos datos de la genealogía, padre, madre, abuelo, bisabuelo, ¿verdad?, se tiene todo computarizado, o ya es muy fácil tener todo en un programa eso, y están los registradores de la Asociación que pueden avalar eso, ¿verdad?, que son los que registran y llevan los datos a la Asociación Rural. Lógicamente, a través de esos datos se fue mejorando mucho el biotipo del animal, de las características que nosotros creemos que son más importantes para la producción de leche en nuestro país, ¿verdad? en busca del biotipo del holando paraguayo, ¿verdad? No me voy a cansar de insistir esto, ¿por qué? Porque hay dos características principales que tienen alta heredabilidad en el ganado lechero. Una es la producción de leche. O sea, si yo importo una genética, un semen, y la cría de ese semen tiene alta producción de leche, en la primera generación ya se ve el adelanto genético en producción de leche. Pero también la estatura tiene un alto porcentaje de heredabilidad, ¿verdad?, casi 40%. Por eso que nosotros insistimos mucho en los animales promedio, ¿verdad?, no usar un animal muy alto. Nosotros queremos un animal promedio, ¿verdad?, si es posible que esté en promedio bajo en la escala del holando, ¿verdad?, para no tener un animal muy alto, muy exigente, y que no aguante mucho nuestro clima, ¿verdad?, y sea muy exigente nutricionalmente, ¿verdad?, como te dije, ¿verdad?, buscamos el biotipo funcional, el biotipo mediano, fuerte, y que tenga una estatura bien moderada, que es lo que nosotros estamos buscando hoy. Hay que destacar también las nuevas tendencias hoy debido a la alta producción de leche que por el mejoramiento genético que se hizo a través de los años, los productores están invirtiendo mucho en confort. La infraestructura que va acompañada de la genética, sin duda es clave hoy. Totalmente, es como vos decís, ¿por qué se hace esta infraestructura?, ¿por qué se hace el confort?, porque las vacas cada vez producen más leche y son más exigentes. Entonces, imagínate que antes se hacía dos ordeños, ¿verdad?, cada 12 horas se ordeñaba una vaca. Hoy se están, los productores están incurriendo a tres ordeños por día, ¿verdad?, que es para sacar un 10 o 20% más de leche, ¿verdad?, en esos tres ordeños. Esto hace que el animal también tenga mejor confort, mejor alimentación, y se hace una infraestructura importante, ¿verdad?, se está incurriendo mucho en los sistemas de galpones, de encierro de vacas se llaman, que se importó mucho de la Florida, de los Estados Unidos, fueron los primeros galpones que se copiaron, ¿verdad? Por ejemplo, son el compost bar, que es un sistema de infraestructura de encierro de vacas, y el otro sistema es el freestyle, donde se hace una parte de vaca, donde la vaca puede acostarse y puede... Está más libre, vamos a decir. Claro, tiene mayor confort con ventiladores, con buena ventilación, con aspersores, baños, ¿verdad?, y bueno, en un galpón muy ventilado, donde se mantiene una temperatura adecuada para el confort de las vacas, ¿verdad? Que justamente es lo que usted decía, el tema de la temperatura, que es fundamental lograr esto, mantener, y sin duda también estos galpones que demandan una inversión importante, y a esto nos revivimos cuando se habla de la genética que tiene que ir acompañado de la infraestructura para lograr estos resultados. ¿Tienen un promedio de producción ya de lo que registran hoy a partir de todas estas inversiones, desde cuánto ha aumentado en promedio, en registro? Sí, yo te explico. Bueno, evidentemente, el animal lechero es un animal que se estresa mucho, ¿verdad?, por los cambios climáticos, ¿verdad? Por ejemplo, si está la intemperie, el barro, los cambios de temperatura, hacen que el animal se estrese y baje mucho su producción, ¿verdad?, baje la producción. Estos galpones de compost bar o de freestyle, el objetivo principal es que la vaca mantenga una producción estable, que no baje su producción, uno ya está pagando esa inversión, ¿verdad? Pero en todo sentido, al darle mayor confort, esto aumentó un 10% la producción, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero como te dije, que la vaca lechera no se estrese en esos días lluviosos, que no estén en el barro, que en los climas muy calurosos, que solamente mantenga su producción, uno ya está pagando con crece la inversión que hizo en una lactancia de las vacas, ¿verdad? ¿Cuál es la proyección que tienen para este 2019? Sabemos que trabajan mucho en genética, apuntan a mejorar la infraestructura, el acompañamiento técnico es sin duda fundamental, también lo que hace a sanitación, también sabemos que trabajan mucho, y otro punto importante también que debemos hablar es la nutrición del animal, que nos parece fundamental también desde el inicio para que el animal pueda lograr estos rendimientos, ¿no? Sí, como bien decís, yo estoy hablando ahora de la parte de mejoramiento genético, ¿verdad? La genética está último en el eslabón de la producción, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una buena nutrición, un buen manejo, una buena sanitación, la genética no va a responder su potencial como tiene que ser, ¿verdad? O sea, de más está decir que los productores de leche trabajan muy bien con el sistema de grano, con la parte de forrajes que tienen, ¿verdad? Eso ya están, y la parte de manejo sanitario están invirtiendo cada vez más. Una vez que tengan todo en la pirámide de producción, tengan todo en orden eso, ¿verdad? Que eso tiene que ser no semestral ni trimestral, los 365 días del año tienen que tener un buen manejo, un buen confort y una buena alimentación adecuada para que la genética pueda responder, ¿verdad? A una producción buena. Con la Asociación de Productores de Leche tenemos unos objetivos claros en el 2019, ¿verdad? Nosotros estamos incentivando mucho en las distintas cuencas lecheras las exposiciones, ¿verdad? Tratamos de incentivarles a los productores en que muestren su trabajo de mejoramiento genético llevando a las exposiciones de cada cuenca o de cada región, ¿verdad? Sus animales. Estamos trabajando fuertemente con los veterinarios, los agrónomos y con estas cooperativas de las distintas cuencas lecheras donde ellos hacen su muestra anual, su exposición anual y la PROLE le hace un seguimiento de cómo elegir los animales, cómo preparar esos animales para llevar en pista, ¿verdad? Y, por supuesto, siempre ponemos jurados internacionales o jurados acá de paraguayos que pueden ir a juzgar esas muestras, ¿verdad? Estamos formando también en algunas regionales, tratando de dividir las cuencas lecheras en regionales donde podamos tener un productor, ¿verdad? Que sea responsable de la cuenca, ¿verdad? Y que esté así. A fin de agruparlos también. A fin de agrupar los tamberos y tener un representante por región, ¿verdad? Sin duda, ingeniero, esto genera también otro ánimo en los productores el poder compartir estos datos. Sin duda, también acompaña lo que es la inversión, el esfuerzo del sector productivo y también alienta a que aquellos que están en camino o están bien encaminados a que puedan observar un poco el resultado de tanto esfuerzo que hacen en el campo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que si uno trabaja bien tiene que mostrar sus animales, tiene que mostrar su genética, ¿verdad? Y eso hace que los otros productores se incentiven, ¿verdad? Porque tenemos que entender que no solamente el productor de leche vive de la producción de leche, ¿verdad? Ellos pueden vender genéticas, pueden vender vaquillas preñadas, pueden vender vacas, ¿verdad? Que si bien tienen vacas registradas con la marca registrada de la caravana a Prole, tiene un valor agregado a eso porque tiene varias generaciones atrás de mejoramiento genético. Antes que me olvide, también te quería comentar que el registro de la Asociación de Productores de Leche por ahí estaba, los registradores estaban en Asunción o en una zona de Caguazú, en Campo Noé. Hoy lo que nosotros estamos haciendo es formar un veterinario o agrónomo o zootecnista registrador en cada región. Por ejemplo, en el Chaco que esté un registrador de la Prole, ¿verdad? De la Asociación Rural para registrar las vacas. Que en Colonia Unida, en Itapúa, tenga un registrador también para las vacas de las cuencas lecheras. Eso es lo que va a hacer es incrementar el registro del holando paraguayo, ¿verdad? Que sin duda estos datos van a contribuir también para poder, digamos, demostrar el avance que tienen en el sector. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Está hecha la invitación para una siguiente entrevista. También nosotros vamos a estar acompañándolos, vamos a estar también demostrando el trabajo que hacen en el campo y para poder demostrar un poco también y esto exponer a los televidentes a la ciudadanía y también a los productores para que conozcan el trabajo que realizan en la PROLE. Gracias por venir. Un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación.